¿Cómo lo ves a tu papá? Lo veo bien, lo veo muy bien, sí, lo veo contento. Lo veo con él, suelto, con sus amigos, disfrutando con la familia, también lo veo muy bien. ¿Qué crees que te diga? Lo veo como Benjamín Matto, ¿viste? Va haciendo cada vez más pendejo. Vamos a salir, lo vimos como modo chingón huencha, lo voy a ir, me encanta. Me encantaría, todavía no salimos así como una salida clara, pero me encantaría, lo estoy esperando. Lo tiene este reveladero ahí. Es su mano derecha total. Si salgo ahí, le pasan, no sé, este es el relacionamiento público del boliche, escribíle a este. No sé, van a un ritmo que a veces me pierdo, no sé. Tienen muy linda amistad ellos dos. No hablás vos de eso, Benjamín. No, 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 así que eso. ¿Tu viejo tiene la posibilidad económica? La tuvo de haberse retirado más de una vez. ¿Y sigue laburando? No, siempre apuesta a él, siempre apuesta. Y yo sé que para él el trabajo y generar trabajo es lo más importante para él. ¿Cómo la ves a tu hermana?